Su salida del 2019 no fue voluntaria, no fue porque él quiso irse. Entonces Evo Morales tiene una constante en su conducta política y es mantenerse en el poder, acceder al poder, aferrarse al poder, combatir a quienes están en el poder. Entonces es un hombre que está muy relacionado con el poder, pero lo malo es que atropella toda norma, desconoce todo marco jurídico como lo hizo el 2019. No olvidemos que esta sentencia constitucional, la 084, la célebre sentencia que le permite a Evo Morales atropellar todo y ser candidato, ha sido desconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana ha dicho que no es un derecho humano volver a ser candidato, volver a reelegirse si la Constitución lo prohíbe. O sea, básicamente esa opinión de la Corte Interamericana es suficiente para invalidar cualquier intento de volver a ser candidato. Ahora, esa opinión está en trámites judiciales internos y esperemos cuál es el resultado.